Hola, te saludo y te doy la bienvenida entonces a esta nueva revisión. En las últimas semanas la gente de PSP UDWRD nos están sorprendiendo a todos sus usuarios con las actualizaciones de todos sus productos. Gradualmente, casi cada dos días, casi cada tres días, están lanzando entonces una nueva actualización. El turno para hoy es para el PSP Gold Timer. Entre las novedades que podemos nosotros mencionar, la más evidente y que es visible a todos es una actualización a su interfaz gráfica. Su interfaz de usuario, su skin, básicamente ha sido potenciado. Mejoraron lo que se llama gráficos de alta resolución, haciéndolo compatibles con pantallas retina a 4K y superiores. También es compatible ya de forma nativa con equipos Apple Silicon. Mejoraron su sistema de precepts, la gestión de precepts, cómo guardamos, cómo accedemos a los mismos. Y internamente, eso que no alcanzamos a visualizar, pues mejoraron obviamente algunos bugs menores. Potenciaron el algoritmo del mismo para que consuma menos recursos en distintos DAWN. Lo hicieron compatible con algunos DAWN populares, las versiones más clásicas. Y lo hicieron también compatible con algunos DAWN y sus nuevas versiones específicamente. ¿Vale la pena actualizar? Claro que sí. Si eres un usuario habitual de este plugin, pues la actualización es gratuita. Si lo adquiriste previamente, lo que haces es irte al sitio web de PSP, abrir sesión de usuario y descargar tu versión. Entonces de Oldtimer puedes simplemente reescribir sobre la que ya tienes instalada. O si deseas eliminar la anterior e instalar en limpio, también es válido. Cualquiera de las dos te va a funcionar y va a quedar en automático también activado. Tenemos entonces dos plugins Oldtimer en el mismo paquete. De hecho ya les hice la revisión hace unas semanas atrás del Oldtimer, la primera versión que se lanzó, que es el más pequeño, ese que tengo acá a la izquierda. Y luego lo que hizo la gente de PSP fue actualizar y darle un poco más de versatilidad y crearon el Oldtimer Meet, que es el que ves a la derecha. Este se diferencia del pequeño, simplemente la posibilidad que tenemos para controlar de forma aislada los parámetros de tiempo. Miremos que en este teníamos un solo control que se llama Time, con el cual controlábamos el ataque y la liberación de forma integral. Pero acá tenemos la posibilidad de trabajar de forma independiente del ataque y el Release, ok? Pero también tenemos la posibilidad de trabajar con distintos tipos de salidas en el audio. Por defecto el Oldtimer venía solamente en estéreo, pero tenemos la opción acá de trabajarlo en estéreo por default. Pero podemos trabajar simplemente el canal izquierdo, afectarlo en Left, los Mid, si estás trabajando en Mid-Side o te vas al canal derecho, Right. O te vas a los laterales Sides, ok? Entonces tenemos esa gran posibilidad de manipular el plugin en diferentes ambientes. Podemos utilizar cadena de plugin en serie para trabajar los canales izquierdo y derecho. De un momento vamos a mirar eso, o trabajar el Mid-Side. Y algo que no tenía tampoco el Oldtimer original era el Sidechain. Acá ya tenemos la posibilidad de aplicar un Sidechain Filter para altas frecuencias. Y tenemos cuatro rangos, 30 Hz, tenemos los 100 Hz, 250 y 600, ok? Entonces puedes a partir de allí filtrar entonces el componente de graves, de frecuencias graves, para no afectar la compresión y tener un proceso más limpio de compresión como tal. Lo demás son los mismos controles, con un vistazo rápido te das cuenta de eso. Así que me voy a centrar para esta revisión en las novedades del Oldtimer Mi. Ya vimos entonces el anterior, así que procedo a cerrar este más pequeño. Este es un plugin de compresión estilo Vintage. Está diseñado para pistas o para mezclas como tal, esta nueva versión Mi. Y aparte de utilizarlo como un compresor, si llevamos por ejemplo estos ratios a un valor de 10, ya podemos utilizarlo como un limitador. Así que va a cumplir dos roles en uno, compresión, limitación. Y desde esa perspectiva puedes utilizarlo en un procesamiento de masterización, por ejemplo en una cadena de mastering. Dicen ellos que el objetivo al crear ese plugin fue crear entonces un compresor que fuera muy versátil y que ofreciera controles detallados. Realmente son muy detallados y fáciles de entender la función que cumple en el rol y que se hubiera inspirado en antiguos dispositivos hardware clásicos. Pero no en uno en específico. O sea que este plugin lo que reúne son las características de varios de esos compresores clásicos que PSP analizó. Y basados en las características que ofrecían esos hardware, lo que hicieron fue integrarlas en esta versión plugin de Oldtimer. Dicen ellos que no está diseñado para ser totalmente limpio, así que si necesitas compresión limpia no la vas a obtener al 100%. Aunque hay una palanquita para activar el clear, compresión, compresión limpia. Pero dicen que aún así hay un carácter implícito en la emulación de los hardware que este compresor recrea. Y por default ya hay una coloración que es más limpia que cuando activamos válvula. Claro que sí, es decir que si la comparas válvula con clear, obviamente clear es más limpia que válvula. Pero aunque utilices el clear, siempre vas a obtener un color ya específico basados. Y es como el pedigree que trae de los hardware que emula. Así que compresión limpia 100% no la vas a obtener, pero sí vas a obtener un color bastante rico en tu audio. Realmente PSP lo sabía hacer muy bien. Tenemos entonces en la parte superior la posibilidad de acceder a la lista de presets. Esa es nueva gestión de presets. Tenemos entonces pestañas, tenemos por aplicación, tenemos todas para visualizar todos los presets. O tenemos por categorías, mis bugs, para baterías, para bajos, teclados, stream, vientos. Tenemos vocales y tenemos especiales. Tú eliges entonces según lo que vayas a trabajar. Y tenemos para visualizar los presets por diseñador o tus propios presets. Luego tenemos acá la opción de guardar ajustes. Simplemente le das clic, se abre la pestaña y se abre la ventana. Le das un nombre al ajuste y obviamente lo guardarías. Tenemos aquí para copiar ajustes y pegarlos entre A y B y hacer comparativas A y B y para rehacer y deshacer ajustes. Este plugin tiene ya la opción para ajustar el tamaño del mismo. Si utilizas monitores táctiles o si tienes problemas visuales y no alcanzas a ver bien los controles en un monitor pequeño, amplías el tamaño del mismo y puedes manipularlo de una forma más fácil o con tus dedos en un monitor táctil. Para regresar entonces al tamaño habitual, lo puedes hacer desde acá mismo. Simplemente acá en el valor porcentual de Zoom le das un doble clic y en automático te lleva su valor default. Desde acá tenemos acceso entonces al manual e información general del plugin. Luego nos encontramos en la parte central con los controles típicos del compresor. En los valores de ataque, si quieres ataque rápido te vas a fax. Acá, si ya quieres un valor numérico que te dé una referencia, pues tienes del 1 al 5 para ajustar y si quieres ataque lento te vas a la S. Ok, slow. Igual sucede con Release. Tenemos una liberación rápida o una liberación lenta y valores intermedios. O si quieres que el en automático gestione la liberación, activas este parámetro auto. Si lo apagas, tú ajustas el valor de forma manual. Si lo activas, no importa el valor que pongas acá, él va a ser la autogestión de la liberación en automático. Tenemos este búmetro central donde medimos la reducción de ganancia según el nivel de compresión que estemos aplicando. Valores entre 8 y 10 son valores válidos para controlar los niveles en una mezcla de un sonido. Y ya valores superiores pues estaríamos limitando o valores inferiores simplemente para controlar los transitorios más predominantes en un sonido o en una mezcla. Tenemos acá como les indico el comportamiento en el campo. Tenemos para que trabajarlo en estéreo por default o canal derecho, los laterales, canal izquierdo o la parte central. Tenemos acá para aplicar entonces la emulación de válvulas según el grado frecuencial que tú determines. A las altas frecuencias puedes aplicar la emulación de válvulas a las medios o a los bajos. Y desde acá eliges si activas la válvula, si trabajas en limpios, pero con el color nativo que tiene el plugin o si desactivas el uso del plugin acá. Desde acá estamos básicamente aplicando un bypaseo porque de hecho se apaga hasta el búmetro. Luego tenemos el filtro sidechain desde el cual aplicas que el rango frecuencial quieres que empiece a actuar tu filtro, a limpiar. Y luego tenemos los controles de dry wet. Si lo utilizamos por ejemplo en una inserción, con esto puedes hacer un control de equilibrio. Cuánta señal quieres que procese tu audio. Casi que un procesamiento paralelo tipo New York como se le suele llamar. Luego tenemos acá el make up. Recordemos que cuando comprimimos se pierden niveles de volumen. Entonces con esto recuperas entonces ese volumen que disminuye. Disminuye. Tenemos la compresión que básicamente es el umbral. Cuánto queremos comprimir de ese audio que está entrando. Y por último el ratio. La relación. Desde valores muy bajos 1 a 1 hasta 10 a 1 que es básicamente el comportamiento ya de un limitador. Eso es básicamente lo que tenemos en este plugin. Como puedes ver bastante fácil de comprender su interfaz de usuario, los controles y el rol que cumple cada uno. Pasemos entonces a escuchar esto en acción. Voy entonces a regresar los valores a su valor inicial. Simplemente con un control clic regresamos esto al valor inicial. O también pues voy a ir aquí al preset simplemente y puedes cargar el default de nuevo. Voy entonces a desactivar. Voy a apagar aquí el plugin. Lo deshabilito y tengo como referencia la siguiente mezcla. Activo el mismo. Vamos a válvula. Y jugamos con estos valores. Vamos a aplastar. Aplasta bastante bien, bastante musical. Cuando llevo este control de frecuencias para las válvulas a los altos se percibe un poquito de distorsión en el audio. Así que puedes agregar ese matiz, ese color, ese efecto si es lo que estás buscando. Sin. Sin. Sin el efecto. Sin el efecto. Sin el efecto. Tenemos aún así una compresión bastante musical, no suena digital, suena comprimido, controlado, excesivamente sí, pero suena bastante musical, que es lo importante en este tipo de plugins. Miremos rápidamente los precepts que nos ofrecen. Vámonos aquí a la categoría mix box. Tenemos tres, vamos, tenemos cuatro, vamos a probar los cuatro. Entonces vamos a cargar el primero y escuchamos sin el plugin, sin el efecto. Y lo activo. Claramente, como te digo, puedes probarlo y usarlo en distintos fuentes de audio. No solamente en este caso lo tengo simplemente como referencia en mis box, pero tenemos la posibilidad de utilizarlo en cualquier fuente de baterías, bajos, teclados, en fin, voces y lo que tengas allí en una mezcla para probar. Tenemos también la posibilidad de utilizarlo, bien sea afectando el canal izquierdo y el canal derecho de forma independiente o el modo mid y el modo side. Para ello necesitamos tener dos instancias del mismo plugin en serie, bien sea en la pista en la que vas a trabajar o en el bus master, donde lo tengas aplicado. En este caso, para el ejemplo, tengo aquí dos instancias en mis box, entonces los tengo allí en serie, como puedes ver. Lo que hago ahorita es simplemente lo siguiente. Llevo el control de uno de ellos al canal izquierdo y el otro lo llevo al canal derecho. Y ya hago ajustes independientes en cada uno y lo que ajusta acá va a afectar solamente el canal derecho y lo que ajusta acá va a afectar el canal izquierdo. Igual si lo utilizaré en modo mid-size, simplemente lo llevo a los mid y acá lo llevaría a los laterales. Vamos a probar un poco entonces esto para que lo escuchemos. Voy a apagar entonces inicialmente el canal izquierdo y me quedo con el canal derecho. Y escuchamos entonces. Mezcla estéreo, canal izquierdo. Ya tenemos entonces dos tipos de compresión. Uno para el canal derecho y otro para el canal izquierdo. Solo el izquierdo, solo el derecho. Ahora si fuese mid-size, llévalo a lo lateral, a los sides y acá puedes llevarlo a los mid. Igual. Los laterales. Y la parte centrada. Obviamente hace los ajustes respectivos para que cada uno sea afectado de la forma correspondiente. Y luego ajustas la cantidad de dry wet y los niveles y ya logras el equilibrio que tú buscas, bien sea para una mezcla o para un sonido en específico. Así que esa es la forma de utilizarlo en modo mid-size o en modo izquierdo y derecho de forma independiente. Algo que quizás me faltaba aquí por mencionar, algo muy básico, pero es la posibilidad de inhabilitar alguno de estos knobs. Entonces, por ejemplo, vamos a llevar estos valores altos. Aquí está inhabilitado el dry. Entonces lo puedo habilitar y deshabilitar el wet. Y si deshabilito ambos, es como si muteara la pista básicamente. La señal que entra obviamente no va a salir. Entonces no se va a escuchar. Y jugando con los controles puedes lograr el equilibrio entonces de cantidad de compresión que aplicas sobre tu audio versus la cantidad de audio limpio que sale. Es decir, compresión allí paralela. Puedes llevar estos valores a los valores más altos posibles y jugar simplemente con estos controles para lograr el equilibrio que tú necesitas. Puedes probarlo tú mismo. Te puedes ir al sitio web de PSP or the Word, descargar una versión trial funcional durante 15 días sin ninguna limitación. Y obviamente hacer la prueba del mismo sobre un proyecto en el que estés trabajando. Y así podrás ver el potencial y la riqueza que tiene este plugin. Esto es básicamente, amigos, el PSP or Timer Meet con sus respectivas novedades. Esta es la versión más reciente que acaba de salir. La versión 2.2.0 y a futuro PSP estará presentando quizás nuevas actualizaciones donde incluya más precepts y algunas funcionalidades o mejoras en su algoritmo como tal. Esperando que la información aquí compartida en algún grado te haya sido útil. Si así ha sido con un like demuestras eso. Puedes comentar el video, puedes compartirlo, puedes suscribirte al canal si aún no lo estás. Puedes activar también la campana para que te notifique cuando suba una nueva revisión y mantenerte aquí conectado. Próximamente más revisiones. Hasta muy pronto. Bendiciones para vos. Bendiciones para vos.